Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Pérez y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo todo lo que ha pasado en el canal. Lo siento por haber descuido el canal. Creo que el último que yo subí hace fue tres meses, no me acuerdo bien. Y pues espero que el otro año tenga más videos. Ya tomé mucho descanso, ya tomé mucho descanso. Entonces, los deseo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pengui que está yendo? No, para que para la noche no duerma A la hora te haga No, para que para la noche no duerma 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 los caminos de la vida oh van a hacer un video de tomar el sábado ah no es que se me deja tener nada ya se me deja nada es que ya le conseguimos galean galean ve amor yo de aquí en adelante voy a hacer lo que a mi gente me dé la gana osea a mi no me puede decir nada osea a mi no me manda no mentira no se que quieren mandar eso no es chino no papi sabe que todo bien no pana y es que usted a que se dedica a hacer mezcla uy pana yo creo que usted hace fiestas bacanas y es que cuando va a invitar a una fiesta pana pues yo hago mezcla pero con barato y cemento los caminos de la vida no son uy pana mira que me hice uno motivo mas masero 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 entonces mira venga si sabes de mi padre mi madre o mis abuelos yo quiero estar con ellas me conoces soy yo si eres mi tía o mi primo quiero sentir la alegría que suena venga pero si no supe como cantar la canción venga 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 ya eh ya una foto vale pa ya muestra como quedo pa ah marica estaba grabando una foto y pones mirabla me necesitas helados ah cuantos seran ah podemos prementar buenas buenas Buenas, ¿qué le ofrece? Buenas, ¿a cuántos los helados? ¿A mil pesos? No, buenas, es que solamente te voy a dar así de... Ah, antes para que más de venir. Uy, maldito, hombre. Buenas. Buenas, ¿qué le ofrece? Eh, tiene chocorrambo. Sí. ¿A cuánto? A mil quinientos. Eh, ¿y tiene chocletas? Sí. ¿A cuánto? A trescientos. ¿Y tiene de todo esto? Sí. ¿A cuánto? A mil trescientos. A mil trescientos. ¿Y tiene menta? Sí. ¿A cuánto? A ciento y cincuenta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me da nada. No. Uy, mirá nada, yo bajan, ve. ¿Qué bajan? Oye, ¿qué más bien o qué? Bien. ¿Te acuerdas de las abejas que usted le regaló? Ah, claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. No, pero no. Pues se la mueve. Vamos, vamos. Moves. Dos horas después. Eh, pan, es que no es la mía, no parece que no la veo. Mío, vengo de donde está. Ah, pues dale a por allá, enredada. Vamos, vamos, vamos. No, vamos. No, vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Vete a la verga. Vea, vos, ágale, ágale, ágale que estamos sin zona. Joan, Joan, vea, vea la zona, vea que ahí viene un man. Corra, 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 Joan, ahí viene un man. Cuervo pana, vale, vale, no, ¿cómo sale otro bus? No, pues ya que ya, ya limón verga ya ¡Hue puta! ¿Qué te digo, hermano, el parido que te salieron de ahí? ¡Caer bombada! Lleva su bebé entre los cuatro ¡Eche! ¡Hue puta! ¿Cómo es pana? ¿Cómo es pana? ¿Qué es pana? ¿Pana que hable tan con los rientes? Hay participantes de algo que les tengo ¿Tienes una? Ah, pero además no hay salsa ¿Cómo que no? Vea, vea, vea Hola gente de YouTube Hoy vamos a dar un nuevo video para el canal ¿Qué es Juan? No, madre que tengo una piedra ¿Y eso por qué, bobo? Una piedra, vea Una piedra Mucho más Con los terroristas 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 ¿La pausa? ¿Ves por qué nivel va? 15, 16 No me he podido terminar el 1 Ah Qué mala suerte Sí ¿Ves quién será? Voy a mirar a ver ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? ¿Estás de la moto? Sí ¿Y allá es de la moto? Eh, por ahí están Vamos, a traerla, a traerla Vamos, a traerla Camilo, ¿dónde se nos lleve de la moto? Ah, están ahí Si me cuele Ah, que lo pico Pero cuidado No me voy a agarrar ya No, no, no... Es que pirogo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un loro? No. ¿Aquí está? Bien. Ya, Jainé. Terminado. Bueno, reto complejo. ¿Cuál reto? ¡Reto complejo! ¡Haz el baile del robot! Toma así. Toma así. Toma así, sí. Vámonos. ¿Quién es tu robot? Yo soy un robot. ¿Cuál reto? Yo soy un robot. Te voy a elegir el reto. Suplanta a un personaje famoso y vieja que del grupo Jainé. ¿Quién eres? Entonces es Philly Boyk Baluma Crear un nuevo movimiento de baile Haz una danza improvisada Como el coyote que va a cazar Agarra su pesa y a gozar Ya puede abrir Uff, aquí hace lo lindo y tumido O está rojo O está rojo, yo no sé qué Por lo que el mío no tenía tanta sal, no recuerdo nada Todo eso está rojo ya No De mi vida te boté Yo te boté Te dio hasta y te solté Yo te solté Yo te solté Yo te mandé Yo te mandé Yo te mandé Yo también me clavé Dime la clave Pocky, we puta Dime la clave Pocky, we puta Vamos a llamarla A ver si contesta Eh, pues si no contesta ya es un reto fallido Aquí no Ve, 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 no hay Aquí, aquí, aquí 10, 3, 2, 1 Cayo Y eso va Ahora si Vamos Con el zumo de limón Aquí vamos a cumplir el reto Porque yo no quiero hacer ningún reto Entonces vamos A meter el piso ¡Ja! ¡Gay! ¡Gay! ¡Ah! Hágale, 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 hágale Ya Hágale, hágale que le falta un poquitico, hágale que le falta un poquitico La pequeñamos con Johan ¿Qué, qué? Vamos, 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 estoy subiendo Aquí ya estamos llegando con Johan Ahí está nuestro objetivo Vea cómo se ve la ciudad desde acá Ya que se podemos acelerar, vea Ya casi, ya casi llegamos Ya casi Vea, mire, mire ese saco que nuestra gente deja bajadita, vea No, no Y ya, todo el pueblo mágico, vea Vea todo lo que recorrimos Con cimiendo se las Por fin Johan Coronamos, coronamos Coronamos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Estos son unos videos para el canal. Para ella es a Johander Pro. Saludos ya que se habla de un balón. Calle. Saludos ya. Calle. Saludos ya. Saludos ya. Pingüis como siempre grabenos. No es que no tenga nada que... Me ve que me dio risa. ¿Listo muchacho? Gracias perros. A mí... Me da pena decir eso, pana. Me da pena decir eso. No es un baño. No es un baño. No es un baño. Ayud a la cara. Me da pena decir eso. Tienes que se desee. Me da pena decir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Feliz año para todos!